Hola, mi nombre es Mariela Patiña, mi hobby es cantar y estudio en la unidad de educatía de Sainte. Esta canción se llama Run Away, Los Peritos. Quiero que estés, para que la desamblez. Voy a fumar mientras espero. Voy a formar un espacio mejor. Voy a escribir Como es tu nombre Y voy a soñar Con tu carajo Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Las palabras de amor Dime, Lauren, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años 15 años, ¿qué más puede usted saber? Andar al tránsito ¿Y usted sabe alguna canción en inglés? Sí Cuéntame una Cuéntame una Saluda a la cámara